El entierro de un amigo, un pariente vecino, amigo del alma, y el amigo. Vamos a ver ya, vamos al cementerio. El pueblo, lo vi para ahí, a todo el social de arte de coqueta de madureño, que en el pueblo de Cristo, fue una acción para las familias. El entierro de Chepe de Guarulano, bueno, parte de la familia. Aquí vamos, hay palabras como decir, tristes, pero un amigo, un hermano, que convivimos mucho. Saludos para todos, ahí usted recuerde él, él fue un gran jugador. Y hay amigos que están en el extranjero, que fueron parte del equipo también. Para más de un abrazo, ni nunca suena ver, no confiando que llegó tu tiempo, que tú te has llamado. Para estar en mi amor, así es lo que hizo, pero yo nunca suena ver. Y hay amigos que están en el extranjero, que fueron parte del país de la familia, que fueron parte del país de la familia. Y hay amigos que están en el extranjero, que fueron parte del país de la familia. El sol ya mermó. Sí, lo terminé, gracias a dios que terminamos el día de los cocos y la canción, está bien bueno, está bien hecho, quedó bien rico. La voz es emocionada, ¿sí? 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 ¡Gracias! 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 ...y nos llevamos bajando... ...ya para llegar a... ...pande de Nueva Dende, San Juan... ...damos de la escuela... ...y vamos... ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Un honor... ...que la gente acompaña... ...a nuestra gente, ...a nuestra municipia... ...y al dolor de... ...del dolor de querido. No pasa la vida, pero así es. Desde Nuevo Oriente, San Juan, para todos los ciudadanos del mundo, un amigo, un hermano, parte de la familia, Zahid de los Madurejos, en acción para los familiares, con fuerza, a nivel de gobierno, bendiga. Un amigo que no he recordado porque tiene que en la historia de él, de la juventud, él era muy bueno para el fútbol, conocido en el fútbol. Bueno, me recuerdo yo que cuando tenía una edad de 12 años, él ya era profesional en el fútbol y era un lujo verlo, pero ya quedan muy bonitos recuerdos. Porque una de las personas es una buena persona que todo el mundo las quiere, siempre hay que hacer recuerdos bonitos, porque siempre recuerda de uno de los que ha convivido con otras personas. Pero así es una cosa de la vida. Así es una cosa de la vida. Pero sí, pero... Pero sí, ¿cuál era el papá? Está todo bien. No me pide que dio que obvia a usted, pero la verdad es más que ocurra. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!